la cuarta fecha del campeonato hija se realizó el pasado domingo 14 de julio en un nuevo escenario la laguna wake park que está ubicada en el kilómetro 21.5 de carretera al salvador lugar donde se recibió a los pequeños enduristas para su cuarta jornada y así demostrar quién es el mejor en su categoría finalmente el cierre del corral fue a las 9 de la mañana inaugurando la competencia con la categoría futuros campeones atv quienes se adentraron en el trazado de la pista dando ocho vueltas en ella cada uno de los pilotos podía estar acompañado de sus padres debido a su corta edad luego fue el turno de la categoría futuros campeones quienes a bordo de sus máquinas de dos ruedas también conquistaron la pista en ocho vueltas haciendo un total de carrera de 57 minutos minutos más tarde fue la categoría pre infantil que se hizo presente y recorrieron 10 vueltas al circuito en un tiempo promedio de 6 minutos por vuelta haciendo aproximadamente una hora de competencia terminando con la categoría infantil que hicieron un excelente papel donde los padres les apoyaron con la medición de sus tiempos durante las 12 vueltas establecidas además se contó con la participación de los pilotos que se inscribieron en las categorías juvenil aficionados y aficionados atv que también disfrutaron de este nuevo trazado de ruta a bordo de sus poderosas motocicletas finalizaron esta cuarta jornada del campeonato llenos de grandes expectativas y adrenalina por parte de los participantes de cada categoría donde desde un principio se les vio llenísimos de entusiasmo por correr en la laguna wake park quedando a la espera de los resultados que serán revelados próximamente buenos días mi nombre es adrián y hoy estamos en la cuarta fecha del enduro y hoy corrí yo el hija y el hija estuvo muy bueno la pista estuvo muy técnica con mucha grama y curvas y me fue bien yo vivo la pasión por las modas hola amigos mi nombre es fabián padilla corrí en la categoría infantil la carrera estuvo muy bonita me llevé el primer lugar en la en la categoría cross country infantil y agradezco a mi familia y la pista estuvo muy bonita gracias hola amigos de pasión por la moto mi nombre es mauro castañeda yo compito en la categoría infantil la pista de hoy me gustó mucho hice unos buenos tiempos en el cross country y conseguí tercer lugar y agradezco a brc y a jm school que siempre me están apoyando yo vivo la pasión por las motos mi nombre es paulo aguilar presidente del club de enduro de guatemala para el año 2019 y hoy nos encontramos en la una wake park domingo disfrutando del hija y el cross country de los juveniles a diferencia de otros años estamos separando el hija del cross country de las categorías grandes para que los niños se disfruten aún más su carrera están teniendo un hit desde las 9 de la mañana por una hora las categorías de futuros campeones pre infantiles infantiles y juveniles después corren un cross country las categorías juveniles ellos están disputando muchísimo ese campeonato de cross country y posteriormente todos los niños vuelven a correr desde el futuro campeón hasta el juvenil otro hit de una hora que es lo que estamos viviendo este día y en este momento aquí con todos los pilotos del moto enduro nacional de la categoría hija hija es infantil juvenil y aficionado y es por ello que invitamos a todos los amantes del moto enduro del motociclismo que se unan a esta modalidad que es súper divertida y sobre todo desestresante para todas las familias porque se comparte se disfruta desde el hermano tío abuelo papá se disfrutan ustedes pueden ver en cada reportaje que hacen que la familia está muy contenta de estar conviviendo aquí con sus hijos así que a todos los medios de comunicación muchísimas gracias por cubrir estos eventos y sobre todo a ustedes pasión por las motos porque han estado apoyando al deporte siempre para que los deportistas guatemaltecos salgan adelante así que mi nombre es paulo aguilar y yo vivo la pasión por las motos y